Jorge Martínez Torres, jefe de Servicios de Protecciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, informó que la entidad ya dispone de 250.000 dosis de vacunas contra la influenza. Por ello, exhortó a los ciudadanos a acudir a sus unidades médicas familiares. Y es que en la temporada invernal, el IMSS reporta un incremento en las enfermedades respiratorias entre un 3 y 5 por ciento, según manifestó Martínez Torres. Ahorita, en la época invernal que está empezando, se esperan repuntes de las infecciones respiratorias agudas, que son las gripas, los catarros, las faringitis, todo tipo de programas de preferencia virales, que se dan siempre en la estación invernal. ¿Qué es lo que le sugerimos a la gente que haga? Bueno, que se abrigue bien, que evite tomar cosas muy frías y sobre todo que se abrigue. Los meses más críticos para estas enfermedades son en diciembre y enero. El doctor recordó que sin duda los más vulnerables son los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 61 años en adelante. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat, Notivision.